vamos a ir a lo básico y rápidamente de ahí vamos a lo complejo no hay nada muy complejo acá en realidad es sencillo lo que pasa es que hay gente que lo quiere hacer complejo hay gente que está invertida en la complejidad si algo es sencillo y alguien te dice no, 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 esto es muy complejo para vos probablemente tiene algo que ganar con eso entonces cuando hablamos de Bitcoin, ¿de qué hablamos? ¿qué es Bitcoin? a ver, cualquier persona incluso el que apenas tiene información el que recién se entera yo por ejemplo ¿qué entendés vos? yo digo Bitcoin ¿te suena? ¿lo leíste alguna vez? en la tapa de un diario está el valor ahí ¿el valor de qué? ¿qué es Bitcoin? ¿te suena coin? una moneda lo que importa es es el precio no el valor una moneda digital moneda digital punto de persona a persona descentralizada exactamente sin intermediarios sin bancos bien mucho mejor tú eres tu propio banco efectivo qué lindo brincado desde ese lugar bueno vos lo dijiste es eso emitida por el Estado y no es eso porque lo digo yo ni porque lo decís vos es eso porque así fue creado esta fue la idea original ahora ¿cómo es posible que hoy 10 años después más de 10 años después de la creación de Bitcoin haya gente que dice no, 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 no esto no es así no es una moneda no debe usarse como dinero si vos querés comprar algo usa alguna otra forma de dinero pero no Bitcoin Bitcoin es para grandes transacciones para grandes liquidaciones entre grandes instituciones financieras vos no tenés nada que ver acá vos no cortás ni pinchás ¿cómo es posible? ¿cómo llegamos a este punto? ¿qué es lo que pasó en el medio? de eso quería hablar y para para hablar de esto no puedo dejar de hacer mención del tema de los bloques de transacciones en alguna otra oportunidad yo mencioné bloques y por ahí no expliqué bien de qué se trataba esto voy a buscar la metáfora más que me permite hacer llegar esta idea más fácilmente claro porque el tema del dinero quizás se entiende digamos ¿no? es un dinero que se pasa de uno a otro de una billetera a otra como de un mail a otro más o menos obviamente mucho más seguro porque estamos hablando de algo que tiene mucho valor como el dinero pero quizás el tema técnico es ahí donde la mayoría de la gente y quizás me incluyo no tiene todas las nociones y en algunos casos ninguna y no tiene por qué tenerla o sea vos usás el mail y probablemente no tengas noción del detalle de cómo es que llega un mail a otra casilla no perdón yo uso dinero fiat y no entiendo qué carajo hacen en el banco central está bien está bien pero es más fácil vos sabés que basta imprimir billetes o por lo menos lo estás viendo claro introducir en una base de datos un número sí pero igual en general la gente tampoco sabe cuando usa dinero fiat no todos saben exactamente cómo funciona el tema de la emisión pero vos sabés que sí ni siquiera algunos ministros si vos mandás un mail y alguien te dice no 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 ese mail en realidad no lo mandes lo que tenés que hacer es usar este otro sistema que te permite mandar mails pero tenés que pagar 500 dólares ahí te vas a dar cuenta de que algo aunque no entiendas nada algo está fallando alguien probablemente me está estafando bueno veamos quién y por qué primero entonces bloques ¿qué es un bloque? un bloque para que las transacciones en Bitcoin sean confirmadas por la red tienen que ser primero transmitidas a los nodos que forman esa red y luego tienen que ser incluidas en una cadena de transacciones esa cadena está integrada por bloques un bloque viene después del otro y las transacciones que todavía no están incluidas en un bloque están digamoslo así están como en un limbo hasta que un minero confirma ese bloque y rápidamente los mineros se ponen a buscar el bloque siguiente de transacción los mineros son los que mantienen los que aportan poder de cómputo para proteger la seguridad de la red traduzco tienen máquinas que confirman que eso que se está pasando es un bitcoin y tienen que autorizarlo pero no cualquier máquina si son máquinas que no 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 bueno tienen una máquina no dije si tienen que gastar no solamente en electricidad en una máquina cualquiera sino en máquinas que están preparadas exacto o sea en definitiva eso lo que hacen es eso obtienen una remuneración ya sea en bitcoins o en fees en tarifas en el caso de bitcoin las tarifas son parte de esa recompensa por otro lado está la recompensa por bloque hallado que va disminuyendo a la mitad cada aproximadamente cuatro años hasta desaparecer por completo y el que la tiene es cualquiera que la quiera tener y pueda tenerla cuanto más uno invierte en minería si más probabilidades tiene de acceder a esa recompensa pero claro cualquier persona la puede tener esto es totalmente descentralizado exactamente y no depende de ningún ente central por más que sea difícil de entender para algunos porque no se hace así habitualmente por lo menos en los últimos tiempos así es es así el sistema me pasa que la minería fue cambiando porque al haber ahora cada vez la necesidad de computadoras más veloces entonces fue cambiando al principio se podía hacer minería con una computadora común con una notebook y eso a medida que fue aumentando la competencia entre los mineros fue aumentando también la dificultad fueron requiriendo equipos de mayor capacidad entonces necesitaba más inversión y ya hubo hardware hubo aparatos que ya no sirvieron más para hacer minería y lo que hacían los mineros lo que terminaron haciendo fue unirse en pools de mineros para poder unir fuerzas y cada uno poder llevarse un porcentaje en función de los recursos invertidos y ahora para que sea redituable se necesita que sea un espacio muy grande con muchas máquinas juntas en un mismo lugar para que eso realmente saque una ganancia entonces cada bloque de transacciones el bloque en su momento originalmente cuando Satoshi Nakamoto lanzó el protocolo no tenía un límite aceptaba un número de transacciones definido no consideró que había necesidad alguien lo convenció de que en ese momento como las transacciones no tenían costo cualquiera podía hacer una transacción sin pagar un fee una tarifa entonces cabía la posibilidad de que algún actor con malas intenciones llenara de millones y millones de transacciones la red y bueno complicara el funcionamiento entonces puso un límite en ese momento de un mega un megabyte que era para que ustedes tengan una idea más o menos el momento en que él puso ese límite era mil veces más un mega que el tamaño del bloque promedio más o menos o sea un mega es el límite que le pusieron a cada bloque o sea lo máximo la máxima capacidad que puede llevar cada bloque pero Satoshi sabía perfectamente que esto no era sostenible en el tiempo si Bitcoin en ese momento no tenía la menor idea pero si Bitcoin resultaba exitoso ese límite tenía que ser eliminado por eso dejó instrucciones clarísimas de cómo hacer para eliminarlo no para levantarlo un poco para eliminarlo por completo esta es la idea original de Satoshi para eliminarlo por completo o ampliarlo no la idea era simplemente eliminarlo es decir que el límite a la escalabilidad no fuera arbitrario sino que fuera impuesto por los propios límites de la tecnología en cada momento esta era la idea después Satoshi Nakamoto desapareció de la escena y dejó a Gavin Andresen lo dejó a cargo en ese momento no había había un solo programa que se podía descargar para usar bitcoin no había otros monederos no había otros clientes que uno pudiera descargar alternativos era uno solo y había una sola persona que era la que decidía qué cambios se introducían y qué cambios no esto era una dictadura Satoshi Nakamoto era lo que hoy se conoce como un dictador benevolente después bueno le dejó las llaves por así decir a Gavin Andresen que era un tipo que había empezado a contribuir a principios de 2010 y se ganó la confianza de Satoshi Nakamoto pero qué pasa Gavin no era un tipo que tenía una personalidad diferente a la de Satoshi era era es sigue vivo él no imaginó lo que iba a terminar sucediendo abrió unas puertas por así decir del repositorio de Bitcoin no, quiso ser el único dueño de esas llaves y las repartió entre cuatro personas y en síntesis lo que pasó es que entró un grupo de gente esa gente fue comprada y lo expulsaron esto es en síntesis si quieren yo puedo pasar por algunos puntos históricos clave para entender cómo es que esto fue ocurriendo es como el karma de la banda de rock y lo echan sí algo así en realidad el karma de la banda de rock es Satoshi pero sí Satoshi dejó a su hombre de confianza y a él a él lo echaron y tenía buenos motivos para elegir tuvo buenos motivos para elegirlo a Gavin Andresen porque es realmente una persona confiable y honesta lo que pasó después fue que obviamente la corrupción no pudo más lo raro igual del tema que quizás lo sabe esto solo Gavin es por qué eligió a esa gente si Satoshi lo eligió a él con buen criterio porque él tuvo ese criterio no lo que pasa es que esta gente esta gente ingresó haciendo contribuciones y después esto es lo curioso y mucha gente no lo sabe muchos de los que hoy en día son partidarios de mantener el bloque de transacciones en un megabyte lo que implica que las tarifas tienen que subir porque hay un número limitado de transacciones que pueden procesarse esta gente esta misma gente en su momento tenía la opinión contraria pero 180 grados opinaban exactamente lo contrario un día fue porque fue así prácticamente de un día para el otro todos empezaron a opinar este disparate y bueno esto coincidió con la aparición de Blockstream que es una compañía que en el año si mal no recuerdo en 2014 empezó a recaudar fondos fondos semilla como le dicen estamos hablando de aproximadamente 100 millones de dólares y con eso empezaron a comprar a todos los desarrolladores de Bitcoin Core que era el único repositorio que en ese momento se usaba para introducir cambios en el protocolo así que esto fue algo para mí muy llamativo en ese momento empezó a cambiar esto fue la clave creo que fue el año 2014 cuando empezó el trolleo a gran escala cuando empezó la campaña en los sitios en todos los sitios donde la gente solía informarse por ejemplo en Bitcoin Talk o en Reddit empezaron a prohibir cualquier discurso que no fuera que no estuviera completamente alineado con el discurso oficial de Blockstream y prohibir significa censura manifiesta radical hasta de golpe uno podía hacer una pregunta que resultaba incómoda y lo echaban y esto en todos los foros así que hay mucha gente que no sabe gente que llegó después y le parece normal esto le parece que este discurso es algo normal todos los que no estaban de acuerdo no tenían donde expresarse porque en aquel entonces era como era un punto focal la gente iba a parar donde quería se quería informarse bueno lentamente esa gente luego fue pasando a integrar otros proyectos pero en ese momento realmente lo lograron y antes de esto yo recuerdo estamos 2011 2012 2013 muchos se preguntaban ¿cómo puede llegar a fracasar este proyecto? supongamos que empieza a funcionar y la gente lo empieza a adoptar es curioso pero que yo recuerde a nadie se le ocurrió plantear un escenario como este como lo que terminó ocurriendo ni siquiera lo que terminaron haciendo no no entonces bueno acá hay un dato también que recientemente cobró relevancia el MIT después se descubrió que había financiado el instituto de Massachusetts de tecnología había financiado a estos mismos desarrolladores o a varios de ellos y el MIT había recibido a su vez fondos de Jeffrey Epstein ubican a Jeffrey Epstein era un small blocker hay una entrevista yo le puse small blocker a favor de los bloques de un mega a favor de bloques eternamente de un megabyte o sea a favor de que Bitcoin no escale porque bueno igual Jeffrey Epstein también expliquemos un poco quién es porque no no se sabe no se sabe bien quién era Jeffrey Epstein era un magnate que financiaba un billonario con B larga sí que terminó siendo un pedófilo pero bueno antes financió ¿cómo se llama? bueno los Clinton los Clinton eso no me salía los Clinton pero ya desde antes ya tenían el círculo de pedofilia es mundial y por otro lado la plata que él ganó fue básicamente haciendo plata por el tema del chantaje o sea es poner lugares donde hay chicas o menores de edad y que vaya gente mucha gente de la farándula o de la nobleza o de la jerarquía política bien alta y chantajearlos con que tenían las películas o las fotos o lo que sea entonces bueno el tipo hizo una fortuna con eso y en algún momento necesitaba lavar también ese dinero entonces muchas de las cosas que hizo financiar distintos proyectos científicos o lo que sea tuvieron que ver con esta forma de hacer circular este dinero mal habido más establishment que eso difícil y este tipo terminó preso y después apareció muerto apareció muerto lo suicidaron ¿qué pasa? vamos al grano se intentó por todos los medios liberar a Bitcoin de esta mafia y no resultó posible quedarse con el ticker del precio es decir que lo que hoy mucha gente conoce es el identificador del precio en los sitios de intercambio es BTC BTC y en definitiva lo que hicieron fue filtrar invadir una vez que invadieron ahí se sacaron la careta dijeron este es nuestro objetivo pero antes no antes decían todo lo contrario y se quedaron con el repositorio Bitcoin en Bitcoin Core no hay ninguna competencia no hay otro grupo de desarrolladores compitiendo con ellos dijeron Bitcoin es lo que nosotros decimos que va a ser no lo que Satoshi dijo tengo una pregunta que quizás sea para no sé quizás para el final pero para no olvidármela la pregunta es ¿por qué? ¿con qué fin? quizás no hay respuesta no sé yo creo que sí hay respuesta y creo que no es muy complicado en realidad bueno no me hagas que ver así pensá un poquito Leandro a ver el dinero en efectivo digital peer to peer sí ¿a quién le sirve? a la gente al común de la gente sí ¿a quién no le sirve? al gobierno al que controla así al que tiene el monopolio al que tiene el monopolio de la moneda ok ¿quién está detrás de un proyecto que busca frenar a Bitcoin? a través de una empresa estás compitiendo con los bancos centrales estás compitiendo con los estás compitiendo con los bancos centrales estás compitiendo con los Paypal pero se sabe algo quizás con las tarjetas de crédito lo que te estoy diciendo lo que te estoy diciendo digamos eso puede ya despertar sospecha no eso seguro sospecha seguro pero se sabe hay algún tipo de evidencia hay algún tipo de evidencia de algún funcionario que esté adentro de Blockstream de que Jeffrey Epstein se suicidó no bueno está bien es una buena está bien Jeffrey Epstein es una no no pero digo hay gente que dice no sí sí Jeffrey Epstein se suicidó mirá los informes y sí nunca vas a tener una confirmación de parte de el responsable de parte del criminal pasa que tenés una situación David y Goliat porque tenés todos los bancos centrales todo el resto de los bancos todos los sistemas de pago tipo Paypal todos los sistemas tipo Western Union todas las tarjetas de crédito más después el hecho de que empezaron a aparecer porque la tecnología empezó a aparecer muchas billeteras electrónicas que son parte del mismo sistema ya establecido entonces todo eso junto bueno eso contra Bitcoin como lo conocíamos dijeron cómo hacemos y cuál es el único o por lo menos el punto más débil no digamos el único porque no sabemos pero el punto más débil es el factor humano son los propios desarrolladores que son humanos son tipos que en su momento cuando Satoshi Nakamoto dijo señores les presento a Bitcoin no le dieron ni pelota no le dieron bolilla quiero decir para que el mundo entienda no le hicieron caso y varios años después se dieron cuenta hicieron lo que hice yo digamos claro exacto pero ellos varios años después se incorporaron y alguien les propuso algo mucho más tentador es decir no hace falta invertir en Bitcoin le dijeron probablemente no esto es algo que yo es una hipótesis no hace falta invertir en Bitcoin esto es peligroso no sabemos si va a funcionar o no pero nosotros nos vamos a encargar de que no funcione y vamos a forzar a la gente a usar estos otros servicios necesitamos tu ayuda a cambio de a ver cuánto ganas vos por año yo te doy 10 veces eso lo que sea es decir ellos no es el problema no tienen un problema económico si tienen acceso a la máquina de crear dinero no es eso lo que los frena entonces si podés comprar gente ya sabemos que es así y si es importante reconocer que eso es un punto débil y la dignidad una pregunta retórica la dignidad quedó afuera de Bitcoin Core y aparte los medios compraron o sea lo que vos escuchás o lees en los medios masivos de comunicación es siempre la misma línea entonces es muy claro que hubo algo digamos de alguna manera planificado para que esa sea la única línea en fin los que quieren usar Bitcoin Core pueden hacerlo ya saben a que atenerse van a tener que pagar tarifas cada vez más altas esto siempre y cuando el uso se mantenga en el tiempo o aumente porque hay algo que no expliqué antes y me parece importante creo que empecé la explicación pero alguien me interrumpió que alguien que no quiero señalar pero que tengo a mi izquierda hay una metáfora que es muy útil para entender esto de los bloques porque un bloque restringido artificialmente afecta el funcionamiento de la red un bloque imagínenlo como un autobús uno está en la parada de un autobús uno es una transacción las transacciones se van acumulando en la parada del autobús cada autobús que pasa es un bloque que se lleva un determinado número de pasajeros que vienen a hacer las transacciones si ese bloque es demasiado pequeño entonces van a quedar transacciones sin confirmar van a quedar personas esperando el autobús y si el bloque tiene un tamaño lo suficientemente amplio como para llevarse a todo lo que están esperando entonces nunca se va a esperar mucho más que el tiempo que demora en pasar el siguiente autobús esta es la diferencia entre Bitcoin Core que mantiene restringido artificialmente el tamaño de los bloques con excusas que en este momento no vamos a mencionar y Bitcoin Cash Bitcoin Cash es simplemente el Bitcoin tal como lo creó Satoshi Nakamoto es lo que se abriera es decir cuando un grupo de gente descubrió que en realidad la gente que había ocupado que había invadido Bitcoin Core estaba decidida a mantener a Bitcoin Core completamente inútil decidieron lanzar el fork es decir la historia de transacciones en otras oportunidades ya lo explicamos la historia de transacciones es el mismo hasta el momento en que se produce la bifurcación y Bitcoin Cash libera el tamaño de los bloques que la idea es a largo plazo que se vaya adaptando dinámicamente de acuerdo a la demanda y de acuerdo a la capacidad también como decía antes los límites que impone la tecnología lo que lo hace más barato y además más rápido más barato más rápido en definitiva más accesible y digamos hay muchas cosas que hoy en día se pueden hacer con Bitcoin Cash que no se pueden hacer con Bitcoin Core y si esto sigue evolucionando tal como viene evolucionando en el último par de años cada vez van a hacer más cosas que se pueden hacer en Bitcoin Cash y menos en Bitcoin Core así que lo que lo que se puede en realidad lo que es hoy Bitcoin Cash no es más que lo que se consideraba en su momento de sentido común lo que Satoshi Nakamoto ya había explicado pero con total claridad casi nadie en 2010 2011 2012 tenía la posición que hoy en día es ortodoxa por así decir Bitcoin Cash es libre ¿libre para qué? para escalar ¿qué quiere decir escalar? seguir funcionando bien pero a una escala mayor con el objetivo de ser eventualmente adoptado por el mundo entero Bitcoin Cash aspira a ser moneda universal y lo importante también es entender que si bien se quieren abrir un poco de Satoshi Nakamoto mejorar digamos la idea de Satoshi Nakamoto por supuesto que pueden hacerlo de hecho lo están haciendo pero bueno es muy raro que justamente tengan esa crítica y llamen sectarios a los que siguen ese porque uno sigue esa idea más allá de la secta uno sigue esa idea no es una secta sigue esa idea y si tiene otra idea bueno tiene que llamarla de otro modo si tiene algo de dignidad iniciar otro proyecto llamarlo de otra manera pero no eso no es lo que han hecho no se atreven a alejarse del todo porque la actividad económica ya estaba en Bitcoin fueron a donde ya había actividad económica como hace un efecto de red también exactamente exactamente como hace cualquier invasor vos no invadís un desierto invadís un país que tiene una economía funcional y que vos podés de alguna manera controlar o aprovechar no invadís no invadís no invadís